Vamos a ver, tú tienes del 1 al 11, ¿no? Sí. ¿Seguro? Sí. Y le piden que demuestre. ¿Qué? Que si coja 5 cualquiera, no es más 9. ¿Cuál es el peor caso? Que coja los 5 más pequeños, ¿no? Bueno, porque, bueno, no, no hay peor caso. Es que tiene que ser que 2 sumen 9. Siempre. Siempre. Es que es un... Pertenece. ¿No va a estar? ¿Qué se puede poner? Bueno. Bueno, entonces me podéis... ...puedo poner. ¿Qué hay de además? ¿No es el tipo de? Vuelve a trabajar. Vale, y ahora, se debe decir que aquí es una situación presente, que tengo este loco, y yo desearía tenerlo, claro. Bueno, ya les diría que una situación presente fuera mi fe. Así, ¿no? Ahora, mi hermano siempre me está despertando. Mi hermano siempre me está despertando. No es que ahora mi hermano se despertando. Mi hermano siempre me está despertando. No es justo la situación actual de ahora mismo, ¿me entiendes? Esto es lo que te... Es que esto es... Esto es... Vamos a ver. Tú me entiendes que coges 4, ¿vale? Que coges estos 4. Si coges estos 4... Tienes que coger uno más, ¿vale? Cojas el que cojas... Si coges el 5 con el 4 me suma 9. El 6 con el 3 me suma 9. El 7 con el 2 me suma 9. Y el 8 con el 1 me suma 9. Pero es que... Coja lo que coja... Yo voy a hacer el 2, el 4, el 6 y el 8. Voy a encontrar porque son... Y además, la razón es por la que son... ¿Cómo diría yo? Vamos, que siempre hay 2 que son complementarios. ¿Vale? Entonces, si cojo 4... Si cojo uno de los que no estaba, se complementaria con este. Complementario es que suma 9. 2, 4, 6, 8. Si coges el 1, con el 8. Si coges el 3, con el 6. Si coges el 5, con el 4. Y si coges el 7, con el 2. Entonces, la razón sería que son complementarios. La suma de dos cuales quieran números suman 9. Si cojo 4, no. Pero si cojo uno más, como ese va a ser complementario con alguno de los 4. Y me va a suma 9. Cualquier combinación me da 9. Toma. ¡Pérate! ¡Uh! Como Carolina Marín. No, tío.